Voy a pedir a Matías Dinot, que se acerque para pedir la autorización. Tenemos a don Carlos Sánchez. Buen día, señor Intendente. Solicito permiso para comenzar el paseo. Está autorizado. Buenos días. Respetar nuestra cultura tradicional. Vamos a la espera, entonces, de las banderas, con el sonido de la guitarra. La bandera bonaerense, Juancito Sollano. Un tradicionalista que inició la fiesta en Trazado y Relincho junto con todas las delegaciones. Y la bandera de Tres Arroyos, César Hernández. Va a desfilar, por cierto, se va a destacar. Bandera que con alma y vida defenderé hasta que muera. Insignia que me infundiera el respeto más profundo, la más celestial del mundo. Bandera, bandera de mi nación, de amor, patria y tradición. Con estas décimas le hemos tirado a nuestro comisor nacional, que ya está flameando en lo más alto. El hombre de los autos de la Virgen de Luján, Oscar González, que estuvieron curando todo lo que respeta a enfrentado. Los comentarios están mientras la décima desarrollo son de pago de desarrollo de la agrupación. Gautos de la Virgen de Luján, ahí estamos entonces. Gautos de la Virgen de Luján. Facundo, Lesa y Rocío Estén, que están poniendo todo, todo para que esta fiesta salga adelante. Una institución de 1968 y con el perro y todo. Se acerca otra delegación y en el papel tengo el 2 y un verso va para vos, porque esto sí honra la tradición. Me llena de emoción porque la verdad tiene en la escuela la rima que ya me pega y van cumpliendo el desarrollo, también el desarrollo. Yo en la danza y escuela, Fabián González, que ya estuvo pasando. Sentín Núñez, José Quinta y Medina. Te hago mi halago en nombre de la tradición y con muchísima emoción la décima no ahorro sin andar con el gorro. Veo que dice el tres arroyos, esta institución de criollo que se llama El Zorro. El antiguo Omar Pazarot, que está en medio de Prova, como va a ser, bien vestido de los dos. Ahí se viene acercando, presenta la cabalgata de los Pagos. De Claro Meco, ahí está, ahí está entonces. Y entonces de Claro Meco se ha ofendido, fundada en el año 1995, la presidenta es Elsa Estornini. Y de estos hoy testigos son los amigos de los Pagos. ¡De Aparicio! ¡Fuerte el aplauso! Ahí está, los amigos, pequeños activistas de aquel Pago. Fundada el 7 de marzo de 1991, presidente Juan Emilio Matiucci, toda la institución de este paisano. Porta estandarte, Alejo Arguello. Para que vean la vestimenta, la corralera, la bota, la bombacha, todos iguales, sombrero negro. Oigan, den una vuelta muchachos, den una vuelta, para que lo pueda ver la gente. El activista de Borrego entonces, 28, desde el 7 de 1955, el presidente Daniel Zibardi. El porta estandarte, el jovencito Juancito Oviedo, Julián Oviedo. Lo escolta Horacio Castro, Miguel Marco. Con distintas particularidades en la cabeza, fíjense Malacara, Lucero. Y calzado de 4, calzado de 2. Muy bien, tremendo recaudo de soga, Rossi. Así es, y ha sacado premios de muchas partes este paisano. Lo hizo Simón Rimaite, soguero de Dorrego. Después, Emanuel Nadario le agregó la barbada, el lazo, cambió el prestal, forró las argollas, la presilla y el chifleche. Así que, con 2 soberos, está hecho este muy buen recado. Y tiene buenos premios también. Sí, señor. Todos con puestos distintos, pero los animales bien adornados, bien tuzados, desranichados. Fijate cómo desfila el que va segundo, el alazá. Lindo, fijo, el de la paisana Flor también. Completa la delegación de los pagos de Dorrego, la peña activista. Y bueno, Julián, gran piloto de la prueba de rienda, Julián.